Francisco García Cabeza de Vaca Washington. Este evento reunió a representantes de todos los órganos de gobierno de ambos países, además de asociaciones civiles y ciudadanos en general. La consigna de la ceremonia fue la de recordar la importancia de construir lazos, en especial en naciones tan cercanas como México y Estados Unidos. Hoy, at Cobb, Nuevo Laredo y at City of Uredo con Memoran el 287 aniversario del Natalicio de 2. Cabeza de Vaca Cabeza de Vaca, februari 23, 2019 Francisco García destacó la importancia que tiene para su gobierno la diplomacia con Estados Unidos de América, pues muchas familias tamaulipecas laboran del otro lado de la frontera. En su discurso, Cabeza de Vaca dijo, también buscar la manera de que estos puentes ayuden a impulsar el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de las familias de vida de las familias que habitan en ambos lados de la frontera. Las oportunidades se están dando, ya lo dijo el secretario del Estado de Texas, que cada vez es más el movimiento comercial que tiene Texas con México. David Wildey, secretario de Estado de Texas, hizo énfasis en la importancia que tiene esta frontera, pues diariamente cruzan por ella más de 200 billones de dólares en bienes comerciales, lo cual genera beneficios para ambas regiones. Wildey dijo, lo que vemos en la celebración de este año representa mucho más que solamente el aredo, representa la fuerte amistad entre dos naciones que no solamente tienen una historia compartida, sino que también tienen un destino compartido. El secretario de Estado de Texas mostró su beneplácito con el actual gobierno de Tamaulipas y mencionó que, gracias a la buena gestión por parte de la admiración de Francisco García, durante los últimos tres años el comercio entre México y Texas ha incrementado notoriamente. A mis amigos arroba enrique ribaescu, arroba mayorptesaensi arroba repcuellar, mi reconocimiento por la amplia visión, que también es visión del arroba goptam, de mantener cercanas a dos comunidades que comparten mucho más que una frontera. pic.twitter.com barra 6 3 sluit 9 tq fco Cabeza de vaca, arroba f, cabeza de vaca, february 23, 2019 Finalmente, la ceremonia concluyó con un abrazo entre los distintos asistentes, el cual se dio como muestra de hermandad, solidaridad y buena voluntad. Información de expreso.press.fotografía tomada de la cuenta oficial en Twitter de Francisco García, arroba f, cabeza de vaca. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments